Fijos años atrás, un día como el de hoy decía, buenos días, con un frío impresionante, ¿no? Y ahora no sabemos si es buena tarde o buena tarde. De chancletas debe estar. Sí, debe estar, sí, de remera corta, ya me lo imagino. Bienvenido, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, feliz cumpleaños, un placer acompañarlos. Y lo bueno es que pasan los años, pasan los años y hay cosas que no cambian, ¿no? La buena onda, ante todo, y Cuca que se sigue levantando cuando quiere, ¿no? No, eso, 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 cambia, así que bueno, eso habla muy bien de la esencia del programa. ¿Cómo andás, Ale, todo bien? Bien, muy bien, muy bien, con muchas ganas de que llegara este momento y de poder saludarlos, ¿no? Y de compartir la celebración, veo que la están pasando muy bien. Ya vi que anda ahí una torta que me está dando ganas de violar la cuarentena, romper las fronteras y viajar para robarla. Está muy rica, ya estamos grabando. La van a disfrutar ustedes. Fíjate, cuando arrancamos el programa, más o menos cada uno recordó momentos distintos y tuvimos un poco de todos. ¿Qué fotos te vienen a la mente del arranque de desayunos? Uy, bueno, mucha cosa, ¿no? Mucha cosa porque también vale la pena recordar que yo estaba vinculado a la mañana de la tele desde hacía un poco de tiempo atrás, ¿no? Por lo que fue la experiencia de Día Perfecto. Entonces, esto para mí fue como una transición, ¿no? El pasar de un programa al otro. Y realmente me sentí igual de cómodo, ¿no? Con dos grupos espectaculares, con gente que siguió, con gente que se fue. Hoy recordaba gente que compartió desayunos. Ustedes también han estado permanentemente compartiendo los saludos de ellos, ¿no? Pero hablar de Jimmy Barbé, de Martina, de Andy, de Seba. Gente que estuvo con nosotros en la primera parte de desayunos informales. Saludar también a todo el equipo de la primera mañana. En fin, hay muchas cosas que están en el recuerdo, pero me quedo con dos, ¿no? Una, la posibilidad de haber cantado profesionalmente gracias a desayunos. Tremendo. Pará, pará. Inolvidable. Pero ¿vos estás recordando el día que fuiste a Yo Me Llamo? Exacto. Claro, claro. Eso fue maravilloso. Ahí estabas en otro rol. Claro, de jurado. Eso fue maravilloso. Mirá que es el malo de la película, mirá que no me olvido eso, ¿eh? Y después, por supuesto, para mí fue muy fuerte, ¿no? Y todavía me sigue sacudiendo cada tanto lo que fue el momento de la despedida, ¿no? Así que es imposible. Lo que lloramos, Fideledo. Nos agotaste las lágrimas y todo. Bueno, pero eso fue culpa de ustedes, ¿eh? Con todas las cosas que hicieron, que realmente fue, para mí fue tremendo, ¿no? Me lo llevo guardado para siempre. ¿Cuántos años estuviste aquí en el canal? ¿Cuántos años fueron? Bueno, en el canal, al aire, desde octubre del 93, cuando empezó Oxígeno, ¿no? Claro. Después ya vinculado a Telemundo desde diciembre del 96. También estuvo la experiencia de verano de él durante varios veranos. Y bueno, después surgió lo de Día Perfecto en el 2010. Y a partir del 2015... Ay, mirá lo que estamos viendo ahí. En este momento estamos con las imágenes. ¿No se puede ver con un poquito de audio? No, 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 no. Esto es para ver, para disfrutar visualmente. Y ahí estábamos con Cuca y con Andy, porque vos no estabas, de una manera, estabas pagando una apuesta, ¿no? ¿Era una apuesta? No puedo olvidarte. Claro, fue... Fue una apuesta, fue una apuesta. Ya no me acuerdo qué fue lo que se perdió. Sí, de acuerdo. Para mí fue, mirá, que nosotros decíamos que el romance entre Lali Esposito y Mariano Martínez era posta y vos decías que era todo arreglo para la novela. Es cierto, es cierto. Y después salieron a blanquear el romance. Claro, pero después terminé teniendo razón. No, bueno, no sé. Es decir, terminé teniendo razón después de haber pagado la apuesta. ¿Pagaste justamente? Muy rara, muy rara. Creo que fue un complote entre todos ustedes. Pero rara vez uno te ve nervioso en la televisión, pero ahí cantando te veo que estás con unos nervios que no podés más. Estaba, a ver, yo lo conté. Te juro que estaba histérico, Cuca. Nunca había estado tan nervioso en mi vida como en la antesala de ese momento de salir a cantar. ¿Por qué además...? ¡No me vienes! ¡Ay, yo me vienes! Uno cree que cantar es fácil, ¿sí? Uno cuando canta y se escucha dice, no canto tan mal, ¿no? Pero después ir a ritmo, ¿viste? Ir a ritmo de la música, afinar. Es una historia, pero súper compleja. Y realmente me puso tan nervioso que era imposible seguir el ritmo de la canción. Y eso que estaba relativamente ensayado, porque no fue que fui ahí de una, ¿no? No, hicimos un par de ensayos, o sea que nos lo tomamos en serio, ¿no? Pero evidentemente el canto no era lo mío. Lo importante es que lo diste todo, Fidel. No, vamos a acercar. Obvio, obvio. ¿Sabés lo que...? Yo digo que esto es como el antesala, el antecesor del TikTok. Esto es un TikTok. Claro, tal cual. Esto es un TikTok. Otra que TikTok. No, me vas la valentía de acercarte al jurado y todo. No, no, no. Bueno, pero ahí ya estaba, ahí ya estaba. Vos hablabas de la parada, Cuca. La caminada tuya desde la jirafa se ha jurado monumental. Yo te juro que te digo, vos pinjo ahí, no sé, que me desmayo algo. No, no, no. Fue una experiencia, la verdad que estuvo tremenda. Y mirá que ya hace, bueno, va a ser tres años que estoy acá, ¿no? Y por supuesto que con algunos compañeros de trabajo he desarrollado mucha confianza, ¿no? Y les juro que hace muy poquito, muy poquito, porque justo salió un día el tema de José Vélez en la conversación, que me animé a mostrar esto. O sea que lo mostré. Claro. Lo mostré. Y bueno, ahí fue un antes y un después, ¿no? Y hay tantos managers allá. El respeto que me tenían se vino al piso automáticamente. Y en Miami que hay tantos managers y tantas discográficas, ¿no? De repente así con un look de camisa abierta, como floreada o algo así. Claro, claro. Incidiendo por el melódico, no está mal, ¿eh? No, no. Yo imagino que mostrando este video la gente, peor que la pandemia, se encierran las casas. No. Qué importante es la actitud, Figue. Yo diste todo. Obvio, obvio. Pero aparte, perdón, ¿la pasamos bien o no la pasamos bien? Ay, lo que no te partimos, por favor. Bueno, y mirá, y ahora, no sé cuántos años después nos volvemos a reír de lo mismo, así que bueno. Muy bien. Vale la pena. Mira, conmigo lloraron y se rieron en idénticas proporciones. También nos asustaba bastante, ¿eh? Cuando te encerrabas en el vestuario, ¿sí? Adentro de los lockers. En eso quiero decir, en eso quiero decir que hice escuela, porque veo que siguen, ¿eh? Veo que siguen. Flor Murias te quedó acá. Flor, Flor tomó la bandera. Igual las cosas eran tremendas. Flor tomó la bandera. No tenemos miedo de entrar al vestuario. Sí, igual, yo creo que el que puede dar fe de todo eso, con mayor exactitud, es el gran Martin Angiolini. Ay, sí. Porque, claro, porque Martín se llevó una de las grandes, una de las grandes porque yo me escondí en el placar de la ropa de Martín. Ah, que era un minuto, partiste, cerramos con llave. Claro, que era un placar muy chico, era un placar muy chico, entonces no podías imaginar que alguien se iba a poner ahí. El susto que se pegó Martín enseguida quedó pálido, quedó pálido. No, no, fue tremendo. Ale, te mandamos un beso, un abrazo grande para vos, para toda la familia. Gracias por estos recuerdos, gracias por esas alegrías y, bueno, siempre un placer. Y felices, felices cinco años. Un abrazo. Bueno, el abrazo para todos ustedes, que sigan disfrutando la celebración, a todos los compañeros del canal, a todos los que están en el equipo de producción, a todas las locas de la producción, a todo el equipo técnico, bueno, a todos los que están delante de cámaras. Por supuesto que un abrazo bien grande y cuídense, realmente, que se sigan cuidando a todos, sobre todo para los más jóvenes, que yo sé que están pudiendo, bueno, reincorporarse en las actividades normales. Entonces, por ahí pasa la cosa, ¿no? Por mantener la distancia, por seguir cuidándose. Acá la historia está muy complicada porque se reabrió y cuando se reabrió la historia, sobre todo la gente más joven, como que pensó que no pasaba más nada y ahora estamos con un rebrote tremendo, sobre todo acá en el estado de la Florida. Los números son realmente impactantes, así que, bueno, ya que las cosas están tan bien en Uruguay, a mantener la calma y a seguir cuidándose, que es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Gracias, Fidel, beso grande, beso a toda la familia. Chau, chau, feliz cumpleaños y guarden torta, ¿eh? Dale, beso. Muy bien. Bueno, tenemos más saludos. Sí, tenemos más saludos de mano, qué lindo, a ver.